Este es el teléfono más recomendado del 2024, y sí, es un teléfono de Xiaomi, el Poco X6 Pro, ya que cuenta con la misma potencia que un S24 Ultra de Samsung. Yo lo llevo utilizando poco más de tres meses como mi teléfono personal, y hoy te cuento mi experiencia con este teléfono. Así que no te hago esperar más, e iniciamos rápidamente con este video. Aquí en las manos tengo el Poco X6 Pro, y como te dije al inicio, es el teléfono más recomendado de este año 2024. Y este sería el salto perfecto de un dispositivo bastante conocido por todos nosotros, como lo fue el Poco X3 Pro. Creo que muchos de nosotros recordamos a este dispositivo como una de las mejores compras en su tiempo. Y es que para mí, la actualización perfecta del Poco X3 Pro sería el Poco X6 Pro, ya que cuenta con características super topes, como un procesador realmente de gama alta, como lo es el Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Ya que ese procesador lo tiene el recientemente lanzado Xiaomi 14T. Este que tiene la firma de Leica, cuenta también con el mismo procesador que el Poco X6 Pro. Así que van a tener realmente la misma potencia, ya que cuentan también con mismas configuraciones de RAM. El Poco X6 Pro está a un precio bastante más barato que el Xiaomi 14. Todos conocemos el tamaño de pantalla que nos tiene acostumbrado Xiaomi, y es una pantalla de 6.67 pulgadas. En este caso es una pantalla AMOLED con una resolución de 1.5K. Así que tenemos una pantalla con mucho detalle y realmente de mucha calidad. Viene en pantalla y es super rápido y no vamos a tener prácticamente nunca alguna falla en el lector. Otra de las características que me gusta de este dispositivo es que los picos de brillo de pantalla son de 1600 nits. Eso significa que vamos a poder ver en cualquier condición lumínica, ya sea de día o de noche sin ningún problema, e incluso en plena luz solar, ya que se acerca el verano aquí en Sudamérica. Y como la característica de los teléfonos de Poco son los juegos, pues este teléfono está dedicado para un público gamer, ya que cuenta con una tasa de actualización o tasa de refresco de 120 Hz, específica y especialmente para todos aquellos que nos gusta estar jugando en los dispositivos. Además, otro plus sería que cuenta con altavoz dual, así que si estás jugando con una tasa de refresco de 120 Hz y quieres disfrutar una calidad del sonido bastante buena, tiene altavoz dual, tanto en la parte superior como en la parte inferior. La versión que tengo yo es de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento con una velocidad UFS 4.0, o sea de lo más top para que tus juegos carguen super rápido y todos los archivos que tienen dentro de tu dispositivo van a cargar también de manera bastante rápida. Además, recuerda que puedes añadir un extra de RAM de manera virtual que te va a ayudar también a poder agilizar la multitarea en tu dispositivo de Xiaomi. Y también vamos a hablar de puntos no tan buenos del dispositivo y una de las cosas que realmente no es tan bonita en este teléfono es el imán que tiene para las huellas y realmente se queda todo el teléfono bastante pegado, las huellas como ustedes pueden notar por ahí, se ensucian de manera bastante rápida, pero Xiaomi ha intentado corregir esto y que bueno, ya que nos viene con un case que es bastante bonito, realmente siento que es bastante bonito, Xiaomi ha evolucionado con los cases que nos vienen, por cierto, en la caja como un regalo de Xiaomi, este case que se va bastante bien, es una tonalidad mate y ayuda a disimular bastante bien las huellas en el dispositivo y no es de esos cases que vienen transparentes que al pasar los días se quedan todo amarillos, sino que este case siento que se ve bastante elegante, gracias Xiaomi por incluirlo en la caja. La batería que viene en el teléfono es de 5000 mAh con una carga rápida de 67W que nos va a permitir cargar el teléfono de una manera bastante ágil, ya que en poco más de media hora o en media hora vas a tener el teléfono listo de 0 a 100, que por lo general no lo descargamos hasta 0, así que en poco menos de media hora tendrás tu teléfono listo para utilizarlo al 100%. Otra de las cosas es la resistencia de la batería, ya que en esos 5000 mAh se ve bastante bien optimizado en el día a día. Casi nunca me he quedado sin batería, siempre me ha durado hasta el final del día para poder cargarlo y cargarlo así como les dije, en la velocidad de carga no hay pierde. Y si seguimos hablando del segundo punto no tan bueno de este dispositivo, quizás sea el juego de cámaras, que por cierto es bastante entendible, ya que compensa con todo lo demás que este dispositivo nos da y también con el precio que estamos pagando. La cámara principal es de 64 megapíxeles, que siento yo que nos dan resultados de acuerdo a lo que estamos pagando por el dispositivo. Es un sensor de Omnivision de 64 megapíxeles, que podemos estar viendo allí algunos de los resultados que nos da este sensor principal y siento que son buenos para un teléfono de la gama media. El segundo sensor que vamos a tener es de 8 megapíxeles, un graga angular, que en buenas condiciones de luz nos va a dar resultados aceptables. Sin embargo, nos viene una tercera cámara que es macro de 2 megapíxeles. Es una cámara realmente de relleno en este dispositivo y luego tenemos una cámara de selfie de 16 megapíxeles, que allí puedes estar viendo tú algunos de los resultados. Y chicos, estos son los dos únicos puntos no tan buenos en este dispositivo que he encontrado. El juego de cámaras, que siento que compensa bastante bien con el precio y que se queda pegado las huellas en la parte de atrás del dispositivo. Sin embargo, la experiencia que vas a tener con este teléfono es realmente brutal. Es bastante buena, ya que vas a poder levantar cualquier juego y cuando digo cualquier juego, realmente me refiero a cualquier juego. Juegos básicos como Tazero que probamos aquí, no hay ningún problema. Si vas a ver redes sociales, vas a ver videos de YouTube, vas a cargar películas en tu dispositivo de 4K, igual las vas a poder ver sin ningún inconveniente. Además, si vamos a juegos un poco más pesados, quizás los juegos más comunes como el Free Fire o en el caso mío, yo juego el Kanbao, que siento que consume más recursos que el Free Fire, que el Call of Duty y que el Warzone, no vas a tener ningún problema. Además, juegos que requieren descargas realmente extremas, como es el Genshin Impact, que después de instalarlo, te pide descargar 28 GB de datos, que vas a poder jugar en gráficos bastante buenos también. Así que la experiencia de juego en este dispositivo no tiene pierde. Por eso es uno de los teléfonos más recomendados de este 2024. Porque lo vale, su precio lo puedes encontrar a partir de 1,200 soles, en configuraciones de 250 GB hasta 1,800 soles, en configuraciones de medio Tera. Eso es unos 470 dólares, y 1,200 soles son unos 310 dólares a cambio el día de hoy. Y algunos otros apartados que agrega este dispositivo son, ya les comenté, el altavoz dual. Además, cuenta con un sensor infrarrojo para poder controlar todos nuestros electrodomésticos, TV, equipo de sonido, etc. Viene conector de huella en la pantalla y tiene prácticamente la misma potencia que un Samsung Galaxy S23 Ultra, que no es un teléfono de la gama alta, sino que es de la gama premium, pues este dispositivo tiene la misma potencia que ese teléfono celular. Así que personalmente he tenido muy buena experiencia con este dispositivo. Ahora voy a probar este otro, que es el Xiaomi 14T. Ya les estaré contando también acerca de este teléfono, pero su precio realmente sube un poco más. Así que puedo decir con confianza que este teléfono es el más recomendado del 2024. ¡Gracias!